En el asunto de Eta, Rajoy está en dificultades internas porque está sometido a enormes tensiones por su política penitenciaria y a nadie se le escapa que si hubiera querido podría haber evitado lo de Estrasburgo y tampoco se le escapa a nadie que incluso podría incumplirlo ahora. Así que la prensa extranjera ha recogido esta contradicción con su discurso pasado. Dice Independent, el Tribunal de Estrasburgo ordena a España que libere a una terrorista vasca de Eta y de Independent dice que el Tribunal Europeo que tiene la sede allí en Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos dictaminó que los cambios retroactivos de su condena violan sus derechos humanos. Euronews, los derechos de asesinos múltiples de Eta fueron violados según confirma jueces europeos. Dice Euronews que el argumento de Inés del Río Prada es que ella tiene el mismo derecho a la libertad y a la seguridad que cualquier otro español en virtud de la ley, dice Euronews. Bueno, la BBC dice Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por el caso de Eta y dice que los grupos que representan a las víctimas de los terroristas han pedido al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, al gobierno que no cumpla con la sentencia. New York Times dice que el Tribunal Europeo ordena a España que debe liberar a una terrorista y el New York Times recoge unas palabras de Judith Sunderland, que es una investigadora de Human Rights Watch, que dice que la violencia separatista no puede ser ni es excusa para que un Estado viole los derechos fundamentales de nadie, algo que en su opinión solamente ha servido para profundizar en los agravios. También lo lleva The Economist, dice España y Eta, dice la asesina anda suelta y señalan que ahora el señor Rajoy está en un aprieto, dice se ha manifestado en el pasado junto con los grupos de víctimas que son influyentes en España, que están respaldadas por la prensa de derechas, dice The Economist y afirma que ahora ellos están reclamando a Rajoy que se niegue a obedecer a Estrasburgo como ya hizo Gran Bretaña en el año 2005. Y así Le Monde, Der Spiegel y otros tantos. Y es que es verdad que Rajoy tiene todos los focos apuntándole y está en un buen apuro interno, porque por una parte sabe que tiene que seguir los pasos para que Eta desaparezca finalmente, pero por otra tiene que contestar a las víctimas y a una parte de su partido y a una parte de la prensa que le exigen que endurezca la política antiterrorista. Así que, en fin, aquí se da eso sí una paradoja, una lección que podemos extraer de todo esto y es que probablemente solo un partido de izquierdas podría iniciar el proceso de paz definitivo y probablemente solamente un partido de derechas podrá concluirlo sin que España se parta en tres trozos. Porque cada partido puede afrontar un estadio diferente de la negociación con Eta y de la explicación a la sociedad. Y aunque es duro observarlo, es un consuelo también saber que cuando Eta acabe, el éxito finalmente habrá sido compartido por muchos.